Hoy en día, en nuestra farándula no solo se ve Escándalos y Armanis, también Amor. Las nuevas parejitas que están dando la hora son Puti y Alejandra, Jefferson y Yajaira, Mario y Leslie, Diego y Melisa, Renzo y Brunella, Patricio y Sheila. El amor que siente el uno por el otro seguro los está llevando a proyectarse, pensar, no solo en casarse, sino en ser padres. ¿Se imagina usted cómo podrían ser los bebitos de estas parejitas? ¿A quién se parecerá? ¿Al papá o a la mamá? Como la curiosidad nos gana, vamos a utilizar una aplicación que nos muestra a quién se podría parecer el bebé de alguna parejita de Shollywood. Empecemos con Puti Carrera y Alejandra Baigorria. Buscamos una fotito de la patrona y ahora la del potro. Viendo lo fashion que es Alejandra, seguro le gustaría que su primer bebé sea mujercita. Ahora veamos a quién se parece. La bebita tiene de los dos, pero más de Guti. Es toda una potrita. Jefferson Farfán y Yajaira Plasencia. Hace unas semanas se corría el rumor que la salsera estaba en la dulce esfera, aunque ella lo descartó. Igual, si el amor con el delantero sigue prosperando, puede que deseen tener un baby. Así que vamos a ver a quién de los dos se parecería. Si es hombrecito, sería así. Tiene mucho parecido al futbolista. Y si es mujercita... Definitivamente, el apellido Farfán predomina. Mario Hart y Leslie Shaw. Desde que el piloto está con la rubia, ha mostrado el lado que nadie conocía. Del hombre amoroso, detallista. Y como está tan enamorado, fácil se proyecta a futuro. De ser así, busquemos la mejor foto de Mario y una de Leslie. Aquí el resultado. Sin lugar a duda, es igualita el piloto. Diego Chavarri y Melissa Club. La relación de ellos, dice, fue un afer por venganza. Pasaron los días y se convirtió en amor. Por el amor que se profesan, vamos a darnos una idea. ¿Cómo saldría el primer hijito de Chavarri? Y el sexto, de la blanca de Chucuito. Fotito de la pareja. Y ahora... ¡Tarán! No es por nada, pero este bebito se parece más a Jefferson que a Chavarri. Renzo Costa y Brunella Horna. Tanto se habla que la Baby Candy desea ser madre. Y viendo que su relación con el rey de los cueros va viento en popa, realizaremos una simulación de cómo sería el bebé de la parejita. ¡Qué ricurita! Salió lindo, como la mami. Patricio Parodi y Sheila Rojas. La parejita hace unos días se reconcilió. Y puede que esa reconciliación llegue con un bebé. Entonces, vamos a ver cómo sería. ¡Qué rico! Y en el osojo del pato, la nariz y la boca de la mamá. Después de ver a quién se podría parecer el bebé de algunas parejitas de Shollywood, seguramente varios ya empezaron a llamar a la cigüeña. ¿Quién cree que sea el primero? De padres feos a la hija.